¡El enemigo está ahí! ¿No los veis? Yo sí. ¡El coño! ¡Mierda! ¿Qué piensan hacer con nosotros? Voy por aquí. Estoy atonta. ¿No veis nada? ¡Mierda! Así es como se hace. Bien por ti, colega. Me muevo, cúbreme. ¡Dándole a esos cabrón! ¡Hace de miel! ¡Es lo que te mereces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto podría complicarse! ¡Voy por aquí! ¡Veo a los serenistas! ¡Veo a los serenistas! ¡Veo a los serenistas! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Veo a los serenistas! ¡Gracias! ¡Me muevo! ¡Cúbreme! ¡Enemigo avistado! ¡Me muevo! ¡Cúbreme! ¡Me muevo! ¡Tengo un santito en la mía! ¡Madre de Dios! ¡Avanzo! ¡Cumbrirme! ¡Avanzo! ¡Cumbrirme! ¡Avanzo! 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 ¡Joder! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Voy a moverme! ¡Cúbreme! ¡Voy a moverme! ¡Cúbreme! ¡Santitos por allí! ¡Vamos! ¡Me toca recargar! No sé qué... Menos mal, no sé por qué estaría muerta. Vale, relájate. ¿Qué coño pasa ahora? ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Putos santitos! ¡Qué pasada! En esas montañas viven Eli y su milicia de Whitetail, están muy armados y desconfían de los forasteros, son de los míos, pero Eli lleva días sin dar señales de vida, imagino que ya están en guerra con Jacob Seed, la única que se ha puesto en contacto conmigo es mi sobrina Jess, dice que la secta ha convertido la cerrería en un campo de prisioneros, deberías empezar por ahí. ¿Qué coño? ¡Santitos! 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 ¡Recuperaremos nuestro hogar! ¡Santitos! 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 ¡M Gotham! Avanzo, cúblidme, veo a los serenistas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A vuelta al Conductor! ¡Esperad! ¡Los refuerzos llegan por carretera! ¡Estamos muertos! ¡Esto podría complicarse! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se retuvieran ahí a los prisioneros para adoctrinarlos! ¡Gracias por ayudar a Jess! ¡Mi sobrina es dura como ya sola! ¡Pero tiene un imán para los problemas! ¡Hazme el favor de ver cómo está! ¿Vale? ¡Gracias por ayudarme a salir! ¡Me llamo Jess! ¡Si estás plantando cara a la secta, imagino que ya habrás conocido a mi tío Dutch! ¡Mira, no tengo tiempo que perder y voy a ir directa al grano! ¡No! Estaba siguiendo la pista de uno de esos fanáticos de Jacob. Lo llaman el cocinero. Sé que no da mucho miedo, pero hazme caso. Es un mal bicho. Casi lo tenía. Pero me pilló una patrulla de santitos. Necesito tu ayuda. No podemos permitirnos el lujo de perder su rastro. Si quieres caerles en gracia a los de White Dale, esta es la manera perfecta. Y lo que es más importante, ayudarías a mandar a la tumba a un cabrón hijo de puta. Hay que moverse. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Sígueme. Por aquí. Menos mal que los hemos liberado. Los milicianos se encargarán del resto. ¿Ves eso? Es su carta de presentación. Inocentes quemados vivos. Esa maldita secta se está llevando a todo el mundo. Te sacan de tu casa, del bar, de la iglesia. Les da igual donde estés. Luego te dividen en dos categorías. Débiles o fuertes. ¿Ves? Jacob está creando un ejército. Y el que no puede o no quiere luchar por él, acaba muerto. Fortalecer la manada lo llama. Asesinato indiscriminado de inocentes. Nadie creía que estuviese pasando porque nadie quería creerlo. Me muevo. Cúbreme. ¡Suscríbete! Y luego está el que estamos siguiendo El cocinero Uno de los predilectos de Jacob Y luego a sus purgas El cocinero se ha tragado todas las mierdas de Jacob Pero ese cabronazo va a recibir su merecido ¡Dios mío! Muy bien, casi hemos llegado Voy por aquí Mierda, no lo veo por ningún lado Pero tiene a gente encerrada ¡Vamos a ver! ¡Mierda, agáchate! ¡Voy para allá! ¡Me puedo ver! ¡Mierda! ¡No! 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 Voy a despertarme de este sueño verdad ¡Felicidades! ¡No! 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 He sido buena. ¿Por qué me ha hecho esto, Dios? Voy a despertarme de este sueño, ¿verdad? He sido buena. ¿Por qué me ha hecho esto, Dios? Oye, los rehenes, sácalos de la jaula. Por favor, sácame de este tuburio. Por favor, no sé qué me van a hacer. Por favor, ayúdame. Van a matarme o algo peor. Cuidado, estos fanáticos están como una puta regadera. Por favor, no te imagines lo mucho que te debo. Gracias. El cocinero se llevó a los otros montaña arriba. ¿Quieres oír por qué lo llaman el cocinero? Hace un par de años, Jacob mandó a uno de sus hombres a por una familia, hijos incluidos. Primero dejó que se murieran de hambre. No les daba ni una gota de agua. Después de tres días, tenían tanta sed que decidieron beberse su propia orina. Pero los niños no querían. Y aunque los padres los obligaban, la vomitaban inmediatamente. Al cocinero no le hacía gracia eso. Así que amarró a los padres a unos postes al sol. Espera, creo que he oído algo. Acérquémonos para ver qué pasa. No, 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 no. ¡Mareluya! 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 Tengo que ayudar. El dolor te hace sentir vivo. ¡Le he vuelto a ver! ¡Ah! ¡Vamos! Les preguntó si tenían hambre. Los niños famélicos dijeron que sí, y empezaron a pedir comida. El cocinero les preguntó si querían cerdo, y ellos se sintieron. Se acercó a sus padres, les quitó los zapatos, y empezó a canturrear. Este puso un huevo, este en lo frío. La sangre manaba borbodones. La cara del cocinero mientras ofrecía los trozos a los pobres niños era atroz. La sangre manaba borrado. Muy pronto no quedaron dedos, y entre carcajadas, prendió fuego a sus padres. El aire se llenó de un dulce y empalagoso olor a carne asada. Nunca olvidaré ese olor. Cuando dejaron de gritar, miré alrededor. Se había ido, así, sin más. Evaporado como un demonio en medio de la noche. Pues eso, por eso lo llaman el cocinero. ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Los débiles son impuros e indignos! ¡Sus almas viven en la inmundicia! ¡Qué maldista! ¡Qué maldista! ¡Joder, pero se está quemando! ¡Y por eso! ¡Tú, pero se está quemando! ¡Tu pecado se marchitará en la luz! ¡Esto es mi vida! 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 ¡Ya! ¡Esto es mi vida! ¡Gracias! ¿Y ahora qué? No siento nada Dash tenía razón Ahora que el cocinero ha muerto No siento nada Mi único propósito era encontrar a ese tipo Y ahora... No sé... ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacemos un buen equipo Nos vemos, asesina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, amigos! Agente... Mi sobrina... No es muy sociable Pero si quieres matar rápido y en silencio Es tu mejor opción Cuídamela, ¿quieres? No ha pasado, muy mal ¡Gracias! ¡Gracias!